Hola chicos, Dictanálisis 35 Ya sabes, te he preparado ahí ya el papel, el bolígrafo, el lápiz, etc. para el dictado Empezamos, si tienes que preparar algo pues aprieta el pause y luego cuando estés disponible pues lo pones luego Yo empiezo Todos dicen que soy una persona, todos dicen que soy una persona De gran sensibilidad De gran sensibilidad Voy a hacer un inciso porque creo que te lo debo Yo por formación, por... Por destino de la vida aprendí a hablar español en una zona donde las desfinales y las zetas finales las asimilábamos mucho, las hacíamos muy parecidas Ejemplo, los de mi pueblo, de donde yo soy, decíamos Madrid y hacíamos claramente una zeta Lo mismo que luego decíamos capaz y hacíamos también una zeta Entonces, no el truco, sino la estrategia para saber si esa palabra, aunque yo la diga mal Procuraré esforzarme algo Acaba en D o en Zeta es construir el plural Esto sería el singular Pues nosotros construiríamos el plural de esa palabra dudosa En Madrid, por ser un nombre propio, no tiene plural Y cuando se hace plural Y cuando se hace plural, se dice los madriles Que no decimos los madriles Pero bueno, cojamos otra palabra, más fácil Que fueras, por ejemplo, ciudad Si hacemos el plural, ¿eh? ¿En qué acabaría? En ciudades En ciudades Como acaba en des Entonces, nos confirma esta de que el singular Pronuncie como pronuncie la persona También acaba en D Con la palabra capaz La hacemos en plural Y sería capaces Capaces, ojo aquí Porque en castellano el C, C Sonido C y C Siempre se escribe con C Nunca con Zeta más que alguna expresión muy excepcional Pero la norma es que el fonema C, C Se escribe siempre con C ¿Qué ha pasado? Que A variado de Zeta a C Evidentemente, no tendremos la duda De si esto acababa en D ¿Eh? No Cuando hemos visto que acaba en C Entonces decimos Ah, o sea que el plural lo haces en C Sí Pues eso significa que el singular lo haces Con tu pariente próxima Fonéticamente hablando Que es la Zeta Así que será capaz ¿Eh? Mordaz Mordaces Perdiz Perdices Voluntad Voldades Vale Seguimos Te había dicho Todos dicen que soy una persona de gran sensibilidad Y estabilidad emocional Sensibilidad y estabilidad emocional Coma Pero de escasa movilidad Pero de escasa movilidad Coma Perdón, punto, punto Seguido No cabe duda de ello No cabe duda de ello Coma No cabe duda de ello Coma Pues suelo meditar mucho Pues suelo meditar mucho Y andar siempre Y andar siempre Con la cabeza gacha Con la cabeza gacha Pensando Con la cabeza gacha Pensando Ya sabes que gacha Es un sinónimo de agachada Pero es como una poco Que han hecho ahí En vez de ir agachada Han dicho gacha Perfecto Punto Seguido Por eso me dicen Por eso me dicen Que voy Cabizbaja Cabizbaja Una sola palabra Cabizbaja Y Meditabunda Y Meditabunda Punto Seguido Cuando iba a la escuela Cuando iba a la escuela Coma Pasaba el tiempo libre Pensando y estudiando La repito una última vez esta Cuando iba a la escuela Coma Pasaba el tiempo libre Pensando y estudiando Punto Seguido No hablaba por los codos Yo sí No hablaba por los codos Coma No hablaba por los codos Coma Ni estaba pensando En las musarañas Ni estaba pensando En las musarañas Coma Ni estaba pensando En las musarañas Coma Si no Si no Si no Si no Que me sentaba En mi pupitre Si no Que me sentaba En mi pupitre Y me concentraba Y me concentraba Y me concentraba Con rapidez Y me concentraba Bueno A partir de este momento Aprieta el pause Tú te autocorriges Corriges Echando mano Echando mano de lo que quieras Echando mano De diccionarios De google De lo que sea Y las faltas Que te dejes Sin corregir Cuando adviertas Que no las has corregido Aquí junto conmigo Cuando lo corrijamos juntos Esas por no haberte dado cuenta Valdrán por dos ¿Eh? Y las que Eh Tengas que Eh Las que hayas Las que hayas advertido ahora Las que adviertas ahora Las que caces tú Solo valen por una A restar una Y las que cacemos juntos Tú y yo Restarán dos ¿De acuerdo? Venga Aprieta el pause Y Empieza Bueno Yo supongo ya Que está Que has corregido Y empiezo a escribir Todos dicen Que soy persona De gran sensibilidad Todos Dicen Con C Lógicamente C y C Siempre con C Que Soy Un Persona Persona De gran Sensibilidad Daz Mira Sobre esta palabra Te digo La palabra sensibilidad Tiene una pariente suya De su familia ¿Eh? Que es sensible 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 En español Siempre se escribe con B Entonces Sensible es con B Pues si sensible es con B Su pariente sensibilidad También tiene que ser con B Por eso Por eso Una norma Todo lo que acabe en bilidad Va con B Menos tal y tal Bueno A ver Vamos a ver cuáles son las Las excepciones ¿Eh? Sensible Sensibilidad Y estabilidad Lo mismo pasa con estabilidad Porque su palabra Amiga es Estable ¿Eh? Sensibilidad Y Estabilidad Dar Instabilidad Emocional Emocional Fíjate que es una palabra aguda Emocional Fuerte Aguda Pero acaba en el Las agudas Si no acaban en la patatilla Hay un S No lleva a hacer Emocional No lleva a hacer Aunque sea Eh Coma Pero de escasa movilidad Pero De Escasa Mo Vi Li Dad Ojo Esta Oiga ¿Por qué la ha puesto usted Con Uber? ¿Eh? Pues es que sucede Una cosa muy curiosa La palabra Pariente de la que acaba en ble Sería Mo Bi Ble Y es que Esta V La saca De su Origen De su Etimología Que se llama De su procedencia Que es Sería El sustantivo Móvil Con V Luego Luego vendrá La palabra movible Que tendrá La V de móvil Más la ble De La De El sufijo ¿Eh? De ser capaz de De moverse Por lo movible Pero esta V Pero esta V Fíjate que no va Aquí Sino que va La V De Móvil Luego Debería haber venido Una palabra Que no existe Que sería Movilidad 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 Según La Construcción De estas anteriores Si Habríamos cogido La raíz Mov Y habríamos añadido Vigilidad Pero entonces quedaría Movilidad Y eso suena cacofónico Suena mal Y por lo tanto Han construido La Acortado Y han hecho La palabra Movilidad Pero Sabiendo Nosotros sabemos Que esta V Viene De la Raíz De la palabra No del Sufijo Debilidad ¿Vale? Y esta será Una de las excepciones Pero ya han visto Por qué ¿Vale? Seguimos Movilidad Punto No cabe duda De ello Punto No cabe Duda De Ello Coma Pues Suelo Meditar Mucho Y atar Siempre Con la cabeza Y Andar Siempre Con la Cabeza Gacha Vamos Vamos Que me da Pena Este pobre Hombre Con la Cabeza Gacha Pensando Lo que se llama Un taciturno Con la Cabeza Gacha Pensando Al menos Que le dicen Oye ¿Qué Que piensa Que piensa Y él Va Suya Ni te ha oído Va Con sus pensamientos Punto Por eso me dicen Que voy Cabiz baja A era una chica Por eso me dicen Por eso Me Dicen Que voy Con V Del verbo Ir Voy Cabiz Cabiz viene de cabeza Por lo tanto Es con B Cabiz Ese Biz Ese Biz Sería de cabeza Con Z ¿Eh? No con D Entonces La Z La conserva Cabiz Y ahora La palabra compuesta Cabeza Baja La han Añadido aquí Formando Una sola palabra Compuesta Cabiz Baja Y medita Bunda Y Medita Bunda Creo que Este Subo Esta parte Que también Es una palabra Compuesta Bunda Es de Andar Deambular Creo Medita Bunda Cuando iba A la escuela Cuando iba Esta excepción De la lengua Castellana Iba Es del verbo Ir Se debería escribir Con V Pues no Con B Iba ¿Eh? Cuando iba A la escuela A la Escuela Pasaba Pasaba El tiempo libre Pasaba El tiempo libre Pensando y estudiando Pensando y Estudiando Que protectosa La mía No hablaba Por los codos No Hablaba con H Con B Y con B Esta porque Blable Y esta por ser En la final De la desinencia De los pretéritos Imperfectos De la primera conjugación Cantaba Hablaba Saltaba Etcétera Que siempre va Con B No hablaba Por los codos Que es esa Bonita Expresión Para decir Que se habla mucho Por los codos Ni estaba pensando En las cruzarañas Ni estaba Pensando En Las Musa Grañas Esa especie De ratoncito De hocico fino Que va por las Por las Canalizaciones De agua sucia Y de vez en cuando Cuando no había rejillas Que salían y todo Asomaban Pero vivían allí dentro Las musa arañas Si no que me sentaba En mi cupide Si no Yo no te he dicho Si no Te he dicho Si no Y si no Es una sola palabra Fuerte Si Por lo tanto Es una palabra Llana Es muy amiga De otra conjunción Que es el pero Si no Pero Que sin embargo Que son Adversativas Es decir Que dan Algo adverso De lo dicho Anteriormente Pero eso ya lo vamos a ver En el análisis Bueno Pero si no Tiene que escribirse así Sin acentos Y junto Es la hermanita Conjunción adversativa Del pero Que forma Que forma Una Locución Todo ella Si no que Si no que Pero separada Es una locución Compuesta De dos palabras Propiamente De una conjunción Y de otra Conjunción Que sería El que Entre las dos Forman Una sola unidad Morfológica Una forma Una pastilla Si no que Y ese que Yo no le he dado fuerza Hablando He dicho Si no que Tal 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 Yo no he dicho Si no que No O sea En ningún momento He hecho este que Este que Tónico Para que pudiese Ser el acento No lo he hecho Si no que Me sentaba En mi pupitre Me Sentaba En Mi Pup Pupitre Y me Concentraba Con rapidez Y Me Concentraba Con Con Rapidez Y rapidez Es Una palabra Abstracta Que No se suele Emplear El plural Es como Paciencia Es una palabra Abstracta No tiene Materia Es algo Abstraído De un pensamiento Humano Que ver A mucha gente Paciente Mucha gente Tranquila Que no se Inmuda Y dicen Esos tienen Paciencia Y has Abstraído De todos Esos Personajes Y Animales Que Son muy pacientes Que aguantan mucho Tú has Abstraído La palabra Paciencia Has hecho un nombre Y la has metido En un diccionario Y luego la llamas Palabra Sustantivo Es decir Nombre Es sustantivo Abstracto Abstraído No tienen materia No tienen color No tienen peso No tienen nada Por lo mismo Le pasa a rapidez De ver una vieja rápida De ver a tu hermanito Muy rápido De ver al profe Que habla rápido Etcétera De ver sus personajes Todos estos Tienen una sola cosa Que la voy a inventar La voy a abstraer La voy a sacar Y esa es rapidez Si hubiera que ponerla En plural No diríamos Rapideces Rapideces No con D No Diríamos Rapideces Esas rapideces Que lleváis Nos van a dar Buen resultado ¿Eh? Rapideces Entonces Acabará En Z ¿Eh? Rapidez Punto Final Ahora Te recomiendo Que Mientras yo Borro Bueno Que mire Sabes las faltas Que no has cometido Y esas solo te valen Esas te valen por dos Por no haberlas corregido tú Las que corregimos Los dos Valen por dos ¿Qué te quedan de diez Después de restar? Ah Vale Ahora So pena De Prolongar un poquito El video Que tú Si quieres Le das un pauso Le das Segunda parte La parte de análisis Porque es un dicta Análisis Hemos hecho la parte Del dicta Del dictado Y ahora queda la parte De análisis La parte de análisis He escogido Esta última Frase ¿Eh? No hablaba por los codos Ni estaba pensando Es decir esto De aquí para abajo ¿Eh? Yo la voy a transcribir Arriba Casi que Cierro el El video Y luego Me apaño Para casar Los dos videos En uno solo Me suele salir bien Hasta abajo Bueno Vamos al análisis Ahí está Transcrita La frase Que vamos a analizar Que dice No hablaba por los codos Ni estaba pensando En las musarañas Sino que me sentaba En mi pulpitre Y me concentraba Con rapidez Para ver La estructura De una oración Que evidentemente Es compuesta O compleja ¿Eh? Eh... Tenemos varios Indicadores ¿Eh? Tenemos que Olfatear Primero Veremos En forma personal ¿Eh? Veremos en forma personal Ya sabemos Que los hay En forma personal ¿Eh? Normales O perifrásticos Que son los que van compuesto De dos Que es el verbo Estar más Gerundio El verbo El verbo Un infinitivo Eh... El verbo Bueno En fin En las perifrasis Que tienen muchas Allí puedes verlas O sea O perifrásticos Y aquí tenemos Hablaba Es uno Un verbo Estaba pensando Ah Estaba pensando Perifrasis Hablamos Me sentaba Uno Y me concentraba Otro O sea Hay verbos Suficientes Cada uno Para ser El núcleo De una proposición ¿Eh? Se nos antoja Que pueda haber Cuatro proposiciones Una vez Hablaba Otra vez Estaba pensando Otra vez Sentaba Y otra vez Concentraba Cuatro proposiciones Ahora ¿Cómo van enganchadas Esas proposiciones? Esos vagones Entonces Esos vagones Nos avisan Y dicen Los vagones Los solemos Separar O por comas O por ganchos Porque luego Tienen que tirar Uno del otro Y el otro del uno Estos ganchos Son las Las conjunciones Conjunciones Por aquí tenemos Comas O conjunciones Sí Mira No hablaba por los codos Coma Tenemos coma O sea Esto ya podría ser Una proposición Y esto sería otra Y además Tenemos no solo la coma Sino que tenemos El ni Y el ni Sabemos que es una Conjunción Conjunción Coopulativa Que viene De la De la concentración De la unión De la fusión De un no con un ni Los niños pequeños No las Cuando no las hacen Cuando no las hacen Todavía Dicen Y no Mamá No he comido Y no he bebido No dicen No he comido Ni he bebido Ni El ni todavía no le sale Dicen Y no Que a nosotros Nos muestra De donde viene el ni De la contracción Del no con el i Estaba pensando En las musarañas Coma Eso puede ser también Otra proposición Sino que Hombre El sino que El sino que Es una locución Conjuntiva Es decir Una conjunción Hecha de dos palabras El sino Y el que Lo cual nos indica Que es otro ancho Y que unirá A que y aparte Con esta parte Otro vagón La i Ah pues Otro vagón Bueno Entonces Con esas dos Observaciones Con esos indicadores De los verbos Que hay Las comas Que hay Y las conjunciones Que hay Vamos a hacer Vamos a hacer Nuestra Estructura Mental Y decimos No hablaba Por supuesto Yo Yo no hablaba Por los codos Y no estaba pensando En las musarañas Lo primero Con lo segundo Están unidos Coopulativamente Yo no hacía Dos cosas Esta Y esta Claro que Como va en negativo Diremos Yo no hacía Esta Ni Esta Otra O sea Que tenemos Ya aquí Dos Proposiciones Que van Unidas Por el Ni Por el Ni Serán Coordinadas Coopulativas Entre ellas Coordinadas Coopulativas Y las dos Abundan En lo mismo En negar Cosas Es decir Tienen dentro Como un signo Negativo Negativo Pero Luego A las dos Puntas A las dos Puntas Les llevan La contra Y le dicen Es cierto Negativo Y negativo No hacía esto Ni hacía lo otro Negativo Pero Y ahora Te viene Algo de signo Positivo Pero si hacía Es decir Adverso A lo negativo Es adverso De lo positivo De lo positivo Y ahí está Otro ancho Que hace Que nos demuestre O nos avise De esa contradicción De lo que no hacía Con lo que sí hacía De lo negativo Con lo positivo Y ese gancho Es el sino Que Sino Que Y hacía dos cosas Yo sí que hacía dos cosas Me sentaba En el pupitre Y Y Y Confundativa Otra cosa Que también hacía Y positiva Igual que ella Me concentraba Con rapidez Y me concentraba Con rapidez Y ambas Estas dos Esta Coopulación De lo positivo Y esta De lo negativo Pues Decimos Que están Asociadas Estas también serían Estas dos Esta parte También serían Coordinadas Coopulativas Pero a su vez Estas dos Coordinadas Coopulativas Negativas Con estas dos Coordinadas Coopulativas Afirmativas Van unidas Por otro Gancho mayor Otro gancho mayor Que sería El gancho Adversativo Por lo tanto Estas Este conjunto Con este otro Son Coordinadas Coordinadas Adversa Adversa O sea Dos Coopulativas Forman Como si fuera En química Como si fuera En química Dos átomos Juntos Y los dos De carga Negativa Otros dos Átomos Juntos Es decir Coopulados Coopulados Coopular Significa unión Coopulados Y coopulados Estos serían De carga Positiva Pero a su vez Entre ellos Forman ahora Una molécula Que sería La molécula Adversativa Esto sucede En química Muchas veces Cuando se separan Es cuando decimos Que tenemos Iones O partes Iónicas Cargadas Cargadas Unas Positivas Pues aquí lo vemos Esta sería La parte Iónica Negativa Y esta sería La parte Iónica Positiva Y al juntarse Sale la molécula Que es la molécula Coordinada Adversativa Hecha de cuatro átomos Hecha de cuatro Proposiciones Y ahora vamos A ver Esas proposiciones Las tripas De cada una Primero yo No hablaba La chica Es la que habla Pero es yo Entonces El íptico Yo Que hacía Predicaba No hablaba Por los codos El no Lo metemos Con el verbo Hay quien lo mete Como un complemento Circunstancial De negación También estaría bien A mí me gusta Meterlo más Con el hablado Puesto que El no Tiene Ese Pecado original De que nunca Puede ir Elíptico Cosa que El sí Sí Cuando digo Yo como lentejas No he tenido que decir Necesariamente Yo sí Como lentejas Es decir El sí Tiene la prerrogativa De poder ir Elíptico En todas las afirmativas Y no lo ponemos Expreso Cosa que el no Como pasa con el signo Negativo en matemáticas No puede ir Elíptico Tiene que ir Expreso Expresado Visible Entonces yo digo Bueno pues Como el sí Se permite El mí aparecer Pues tú Por lo menos Te vamos a Dejar que vivas En la casa del verbo Entonces No hablaba Hablar por los codos Es hablar mucho Entonces No vamos a hablar Un complemento De circunstancial De lugar Hablaba por aquí No Significa hablar mucho Entonces será un complemento Un complemento Circunstancial De cantidad Por los Y ya tenemos La primera proposición Ni Unida copulativamente Ya sabes que esto es el no Más la y Griega Que era el ni Este griega hace que tengan una unión Copulativa Ni estaba pensando Bueno ¿Quién? Yo misma Yo Un solo verbo Perifrástico Con el auxiliar De la perifrasis Que se estaba Y con el verbo principal En genio Estaba pensando En las musarañas Que es como estar Distraído Yo El estar pensando En las musarañas No es estar pensando En ello Estoy pensando En Mi tía Estoy pensando En Aprender A conducir Y esos Pensar en Ello Darían lugar A complementos De régimen verbal Aquellos Que es El 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 Que Manda Que clase De complemento Viene ahora Es decir El régimen Del verbo De obediencia Al verbo No Pensar en las musarañas Para mi Por lo menos Es Estar Distraído Pensar en las musarañas Es Estar pensando En nada Es un estado Yo diría Que es un modo Un modo De estar Yo me Decantaría Por complemento Circunstancial De modo Claro Si solo miramos La cáscara Habríamos puesto Complemento De régimen verbal Puede que el profesor También te lo admita Y yo Me gusta Ir al significado Pensar en las musarañas Es estar Despistado Es casi como Un predicado Nominal De una Actitud De un estado De la persona Y como no lo vamos A poner Predicado Complemento Nominal O atributo Por lo ponemos El de su pariente El complemento Circunstancial De modo A mi me parece La más Adecuada Pero ya te digo Que Que admite Otras Interpretaciones Como diría alguien Esto es lenguaje No es matemáticas Como cuando alguien dice Es que esto es fútbol Es que esto es Bueno Bien Pasamos a la siguiente Después de visto el gancho Adversativo Las siguientes Me sentaba en mi pupitre Seguimos con el mismo sujeto Que es el elíptico de yo Me sentaba Y este me No significa que yo cogía a mí mismo Y pon Sentaba No Este me Es Procedente de la conjugación Pronominal Del verbo sentar Que Mejor Habría que decir El verbo sentarse Sentarse El verbo sentarse Y ese se Añadido a sentar Al infinitivo Indica Que lo vamos a conjugar Toda la conjugación entera Con su pronombre respectivo Si es el yo Con el me Si es el tú Con el te Tú te sientas Si es el el Con el se El se sienta Nosotros nos Sentamos vosotros Os Sentáis ellos Se Sientan Y toda la conjugación Va con ese sombrerito Que es el pronombre Y no cambia El significado No cambia El significado Es sentar Pues yo diría Que es Verbo pronominal Sentaba Y ahora En mi púmitre Si Es un lugar Complemento Circunstancial Del lugar En mi Cúpitre Y Y Me concentraba Lo mismo Que he dicho Para concentraba Para concentrar Y yo Otra vez El sujeto eléctico Me Partícula pronominal No le llaman pronombre No hace oficio De pronombre Es partícula O partecita O pieza Pieza Robada En su forma En su forma A los pronombres Esto que le llaman La pieza Pronominal Partícula Pronominal Que acompaña A los verbos Que están conjugados Pronominalmente Me concentraba Con rapidez De modo La velocidad Siempre se asocia Al modo Complemento De modo Con Rapidez Yo creo que Sintácticamente Ya está Son Dos vagones Coordinados Copulativos Que van Unidos Por otro Balancho Mayor A otros dos También Muy unidos Muy unidos Esto sería Vagón positivo Vagón Vagón Negativo Unión Negativa Unión Positiva Y Como son Contrarias Forman Toda Una Unidad Forman Todo Un tren Todo Un tren El tren Adversativo Vamos a coger Ahora ya Nada más Por no dejarlo Incompleto La Morfología Venga Seguimos El orden De aparición De las palabras Abrimos un paréntesis Y empezamos No Adverbios Seis Hablaba Verbo Verbo Por Si es De preposición Los Artículo Determinante Artículo Y codos Uno Nombre Ni Conjunción Ocho Estaba pensando Estaba pensando Un solo verbo Perifrástico En Si es De preposición Las Dos Determinante Artículo Busarañas Uno Sino que Sino que Es Una Una Locución Conjuntiva Locución Conjuntiva El ocho De las conjunciones Pero Locución De dos palabras Sino y que Me Me Partícula Pronominal Pero va Junto con el verbo Me sentaba Un solo verbo Conjugado Pronominalmente En Siete En Siete Preposición Mi Determinante Posesivo Un dos Si quieres poner La P De posesivo Pues muy bien Mejor Nos toro En mi Cupitre Uno Nombre O sustantivo Y Ocho Conjunción Me Concentraba Lo mismo Es el verbo Conjugado Pronominalmente Con Rapidez Con Siete Reposición Rapidez Uno Nombre Astarto Bueno chicos Ya sé que He sido Que me he pasado De tiempo Pero lo puedes ver En varias partes Y salirte a tomar Un ratito De recreo A mitad del vídeo Hasta luego